Lo mejor de la chona para la que la guía Y la chona se mueve, hay golpes de torpe que ella baila de todo lo que quiera son sores Y la chona que baila, lo que quiere la chona lo mejor de la chona para la que mi vida Y la chona se mueve, hay golpes de torpe y ella baila de todo lo que quiera son sores Y la chavala que baila, lo mejor de la chavala, para la que baila Y la chavala se mueve, al mismo que la toque, y a bailar de todos, lo que quiero es un toque Y la chavala que baila, lo mejor de la chavala, para la que baila Y la chavala se mueve, al mismo que la toque, y a bailar de todos, lo que quiero es un toque Y la chavala que baila, lo mejor de la chavala, para la que baila Y la chavala se mueve, al mismo que la toque, y a bailar de todos, lo que quiero es un toque Fuerte el aplauso para nuestro amigo, los rancheros de Belivilla Muchas gracias por estar esta noche culminando esta gran fiesta Más fuerte el aplauso Ahí están los CD, están regalando los CD, señoras y señores Eso Ahí Ahí están, amigos míos, se despiden nuestros amigos, los rancheros de Belivilla Una selfie, antes de que lo vamos Una selfie, una selfie Muchas gracias Acérquense acá, chiquillos, para la selfie, regalamos más CD, vamos, regalamos más CD, pero para la selfie No puede sacar la foto, por favor Abajo, ahí está la cámara, eso es Ahí está la cámara, vamos compadre Vamos a volver, ¿cómo la vuelve ahí? Acá Ya Y la chica, levanten la mano Muchas gracias Ya Compromiso son compromisos, amigos míos Esto terminaba a las 11.30 Así que Ellos se comprometan a la última Todo el mundo a bailar porque nos vamos con la última De nuestros amigos, los rancheros de Belivilla Pero antes Saludar a Romina Jara Castillo Su familia y amigos La salud en el día de su cumpleaños Vamos Estamos todos Ponte la nueva compañera La última La calidad ¡Vamos! 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 Con esa carita lenta y tu cuerpo hay que llegar, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Con esa carita lenta y tu cuerpo hay que llegar, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar, tu nombre llevo grabado. Con esa carita lenta y tu cuerpo hay que llegar, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar, tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar. Con la cara lenta y tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar, tu cuerpo hay que llegar. y 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